Las noticias de la Alcaldía de Bogotá solicitó al Consejo de la Ciudad recursos para la construcción del Hospital de Usme. Este es necesario, este centro asistencial va a beneficiar alrededor de 367 mil personas de esta localidad. Laura Rojas con los detalles. El Hospital de Usme en el sur de Bogotá tendría una inversión aproximada de 300 mil millones de pesos y sería de tercer nivel. Y vamos a hacer una belleza de hospital, un hospital que tiene 221 camas y por primera vez un hospital público. Todas las habitaciones van a ser habitaciones individuales. Este es el lote donde se construirá el Hospital de Usme que beneficiará a 3 mil 660 mil 201 personas de esta localidad. Un hospital muy lindo, muy bonito y muy excelente en esta zona, Quinta de Usme. Que con necesidad sí la tenemos para todos, porque la verdad en Usme no teníamos, ni hemos tenido hospital, hemos tenido centros de salud que son muy diferentes. Debe haber un hospital bueno porque hay mucho pueblo y aquí le toca ir uno por allá hasta la Mérida y por allá hasta esos hospitales. Algunos concejales de Bogotá apoyan la solicitud de recursos financieros del alcalde Peñalosa para construir el hospital. Vamos a apoyar ese proyecto de vigencias futuras porque la comunidad de Usme por años ha reclamado la construcción de un hospital. Ya había un lote comprado que fue encontrado insuficiente. Ahora hay un nuevo lote en un área en el sur de la ciudad que permitirá hacer un desarrollo fundamental de un hospital con última tecnología. El Consejo de Bogotá aún no ha aprobado las vigencias futuras para la construcción del proyecto. Se estima que para esta semana haya decisión frente a la solicitud. El Consejo de Bogotá aún no ha aprobado las vigencias futuras para la construcción del hospital.